hola que tal amante de la cocina aquí estamos otra vez con mad barbecue time y en este vídeo vamos a compartir con ustedes una receta que es exquisita vamos a hacer una una pieza como ustedes están viendo aquí una buena pieza de cerdo asado en el barbecue y humado a fuego lento bien lento pero esto va a quedar exquisito esto es un promedio de 7 a 8 horas pero esto va a quedar exquisito entonces esta pieza está considerada como una de las piezas más jugosas una de las partes más jugosas del cerdo que es la parte superior de la paleta le dice en inglés Paul Schorler usualmente la tienen que ir a buscar en mercados americanos porque en los mercados latinos no esta no se consume no la tienen mucho entonces aquí tenemos los ingredientes que vamos a usar los sazones secos que vamos a usar tenemos sal azúcar pimentón humado pimienta negra ajo en polvo y cebolla en polvo y paprika ok le vamos a poner mostaza en todo lo vamos a bañar primero con mostaza y después le vamos a poner esta mezcla que es el resultado de todos esos ingredientes mezclado ok entonces volvemos en breve con la elaboración ok aquí estamos de vuelta y entonces ahora vamos a ponerle todo el sazón encima primero que nada vamos a poner la mostaza como les dije le ponemos mostaza por todas partes lo volteamos ya esta pieza previamente yo le había quitado los excesos de grasa ustedes pueden hacer lo mismo no es necesario quitársela todas porque si no eso nos va a ayudar a que no quede tan seco lo mismo seco al final. Entonces le ponemos la mostaza, muy bien. Y aquí está la mezcla, la mezcla de todos los sazones. Y se la vamos a empezar a aplicar por todas partes. Esto lo vamos a dejar por 15 minutos, lo tapamos, lo dejamos por 15 minutos para que se vayan los sabores ya se le vayan pegando a su carne. Esto es bien abundante. Por todos los lugares donde le puedan poner. Ok, ahí lo tienen. Lo volteamos y hacemos lo mismo. Lo mismo por esta de la otra parte. Ahí lo tenemos. Ahora lo vamos a tapar, lo vamos a dejar reposando por 15 minutos y volvemos, que lo vamos a llevar a la parrilla. Que ya debemos tener su parrilla lista en 2.65. 4 horas no hace falta mirarlo. Después de 4 horas lo vamos a abrir como está quedando y le vamos a enseñar lo que vamos a hacer después de 4 horas. Volvemos en breve. Bueno, aquí estamos. Ya tenemos la parrilla en 2.65. Y ahora vamos a ponerle la pieza. No se olviden de poner un recipiente con agua para que ayude a hacer vapor de agua y entonces nos ayuda a ablandar más siempre la carne. A la hora de ponerlo, póngalo siempre con la grasa para encima. Él tiene más grasa por una parte que por otra. Póngalo con la grasa para encima. Y ready, para no perder temperatura, después de 4 horas lo vamos a chequear y vamos a hidratarlo un poco. Volvemos en breve. Bueno, vamos a chequearlo. Pasaron las 5 horas. Vamos a chequearlo y lo vamos a hidratar un poco. Mira como luce. Esto se ve muy bien. Vamos a hidratarlo un poco. Con jugo de manzana. Podemos usar cerveza también. Esto va bien. Esto va muy bien. Ahora en una hora lo vamos a envolver en papel aluminio. Y lo vamos a dejar otra hora más. Volvemos en breve. Aquí estamos de regreso. Miren como luce. Esto ya está casi, casi, casi. Ahora le vamos a poner salsa de barbecue. Para que darle más sabor a salsa de barbecue. Y entonces después vamos a ponerlo por una hora más. Tapado en papel aluminio en el barbecue. Y lo vamos a sacar. Y esto va a quedar ready. Después que lo saquemos una hora al barbecue. Lo vamos a dejar reposando. Tapado. Por 30 minutos dentro de un cooler. Eso lo van a ver al final. Ahora le vamos a poner la salsa. Esto no tiene que ser. Esto cuando le pones el papel. El papel se carga a distribuir. Cuando se empieza a disolver con el calor. Y va a caerle por todos lados. Esto no es nada. Así está bien. Lo tapamos. De nuevo al barbecue. Volvemos en breve. Aquí estamos de regreso. Después de 6 horas y media. Ya terminamos con el barbecue. Ahora le vamos a dar media hora dentro del cooler. Y después de media hora lo vamos a sacar. Y esa media hora dentro del cooler. Cuando lo saquemos. Usted va a ver como quedó esa carne. Desbaratada. Entonces. Lo vamos a pasar por ahí. Y como lo dije al principio. Era de 7 a 8 horas. En este caso lo hice en 7 horas. Que va a ser la media que le queda en el cooler. Y al final va a ver cuando pase esa media hora. Como queda. Lo vamos a poner en el cooler. Media hora. Y volvemos en breve. Bueno aquí estamos de regreso. Después de 7 horas. Ya vamos a sacar el. La vamos a retirar del cooler. Y vamos a ver como quedó. Vamos a ver como quedó. Está muy caliente todavía. Está muy caliente pero. Le podemos meter. Vamos a usar. Vamos a usar. Me quedé sin herramienta. Vamos a usar el tenedor. Está limpiendo. Miren como está. Miren como está. Miren como está. Miren como está. En este caso. La vamos a comer con pan. Vamos a preparar unos. Sandwiches de puerco. Entonces. Ustedes se la pueden comer. Con lo que ustedes quieran. Porque en este caso. Vamos a preparar unos. Sandwiches. Y al final. Les enseñamos como quedan los. Sandwiches. ¡Gracias!